Hola, ¿qué tal? Bueno, muchos de vosotros me conoceréis, soy Violeta Vidal, tengo un estudio de danza en Benicassi, en Aula Regia, llevo impartiendo clases aquí 22 años, pero en Madrid también tuve otra escuela de danza durante bastantes años, además de ser directora artística de algunas otras y además dar clases en otras escuelas de danza, colegios, institutos y además fui pionera en Madrid de las clases para la tercera edad en residencias de ancianos, en residencias de mayores, en centros de día cuando comenzaban y también en piscinas para hacer acuairóbic que entonces se llamaba gimnasia acuática, igual que aeróbic que hoy se llama zumba. Entonces, mi experiencia, sobre todo con la gente mayor y con los niños a los que me dedico desde toda mi vida prácticamente, pues ha sido siempre buscar alternativas para poder hacer ejercicios que no les resultaran demasiado duros, pero que pudieran moverse cómodamente y que no necesitaran grandes cosas. En la actualidad sigo dando clases de psicomotricidad y de gimnasia para la tercera edad, ritmo para la tercera edad y memoria para la tercera edad, que todo eso es la psicomotricidad. Lo doy en el ayuntamiento de Benicassi y mi experiencia de tantos años me ha servido también para que ahora podáis hacer unos ejercicios en casa cuando uno está enfermo, tiene que cuidar a alguien o no tiene posibilidad de ir a algún sitio, pero que tampoco tiene unos medios para poder hacerlo. Yo voy a intentar que vosotros hagáis cosas sencillas que podéis hacer, tanto vosotros individualmente como en familia. Los niños en vez de sillas como la que tengo aquí, pues pueden usar unas cajas, una caja dura, si tienen sillas más bajitas pues también, pero todos estos ejercicios los podéis hacer no solamente solo sino en compañía y sobre todo que los podéis hacer a lo largo del día cuando queráis, porque no necesitáis nada más que una silla, unos pañuelos, un pañuelo, da igual, un pañuelo tenemos todos en casa, ¿no? Una bufanda, da igual la largura y dependiendo un poco de cómo sean nuestros brazos, pues así podemos cogerlo con mayor longitud o de menor longitud, evidentemente. No hace falta otra cosa más que esto o una goma, podemos también tener una goma de extensión para hacer también resistencia. Quien la tenga pues la puede usar, que no, pues un pañuelo, ¿vale? También podemos usar otras cosas que todos tenemos en casa o las podemos fabricar fácilmente. Por ejemplo, unas pesitas, pero ¿qué pasa si no tengo pesas en casa? Pues muy sencillo, lo sustituimos por unas botellitas de agua. Las lleno de agua y si no las tengo pequeñas, pues con una grande de litro o de litro y medio y la lleno a la medida que yo pueda usarla sin que me suponga un gran esfuerzo, pero que al mismo tiempo me va a permitir ejercitar los músculos de otra manera, ¿vale? Entonces con esto simplemente con dos botellitas de agua podemos usar llenas de agua de grifo, podemos usarlas como si fueran unas pesas para un músculo un poquito. También podemos usar una pelota, si no tenemos pelota porque los niños ya no tengamos niños y tal. La podemos fabricar con papel, ¿vale? Hacemos papel, vamos mezclando papel. ¿Quién no ha hecho una pelota con papel en casa y le ha puesto celo todo alrededor y ya está? No necesitamos que pese porque lo que queremos es que sea ligera, ¿vale? Pero sí que la podamos mover para ejercitar un poco, no solamente un juego como un juego, sino también como algo que nos va a permitir cogerlo para hacer determinados ejercicios, ¿vale? Y no aburrirnos, que tenemos una esterilla y estamos bien y podemos usarla. Y si no es una esterilla, pues una toalla, una manta, cualquier cosita que nos sirva para podernos tumbar a aquellas personas que se puedan tumbar. Si no nos podemos tumbar, no hace falta porque los ejercicios que vamos a hacer, los vamos a hacer hoy, sobre todo en silla, ¿vale? Para que veáis todas las cosas que podamos hacer en una silla. Empezamos. Nos sentamos y sin necesidad de ningún elemento todavía, pues simplemente estiramos la espalda. Nos colocamos con la espalda bien recta, el ombliguito hacia la espalda y hacia arriba y los hombros rectos. No bajamos el cuello ni la barbilla y simplemente nos sujetamos en la silla. Levantamos y subimos las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Podemos hacerlo todas las veces que queramos. En series de diez, cinco, de ocho, a vuestro gusto. Después subimos las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cuando hemos terminado de hacer las series que queramos, doblamos y estiramos, doblamos y estiramos varias veces, igual con la otra. Doblo, estiro, estiro y doblo, estiro y doblo, estiro y doblo. Cuando ya he hecho esa serie, me voy hacia adelante con la silla. Vuelvo a repetir el ombligo hacia adentro, los hombros rectos, cogemos la silla y hacemos un abdominal hacia arriba, tirando de nuestras rodillas. Cada uno va a hacerlo en la medida que pueda y ejercitando sus músculos abdominales. Aquí no hacemos daño ni en la espalda ni en ningún otro sitio porque la fuerza solamente la tenemos en donde la tenemos que tener. La espalda arriba, uno, dos, tres, cuatro. Todas las series que queráis. Esto es breve. Mañana podremos hacer una clase mucho más completa, pero hoy solamente es para que veáis una serie de ejercicios que podemos hacer en casa, sentados en la silla, incluso en el sofá, si no está demasiado unida. Vale, otro ejercicio. Llevamos otra vez la espalda hacia atrás y elevamos las piernas y mantenemos subidos los brazos, intentamos sujetarnos con el estómago y la trípica bien dentro, el ombligo hacia la espalda y hacia arriba. Sin subir los brazos, sin subir los brazos, con el cuello bien estirado, respiramos y soltamos, respiramos y soltamos, respiramos. Y respiramos todas las veces que haga falta, ¿de acuerdo? También subimos las piernas, abrimos y cerramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, todas las veces que queramos, repito. Ahora, para la gente mayor y que no se haga daño, llevamos el ombligo hacia la espalda y vamos a coger algo que tengamos en el suelo, bien pegada la espalda a la silla y hasta donde lleguemos. Esto es voluntario. La espalda pegada y vamos al otro lado. Aquí estamos haciendo todos los ejercicios, no solamente de cintura, sino también de tórax, homóplatos, escápula. Y vamos para coger algo que esté en el suelo. Los pies bien apoyados en el suelo, podemos usar unas zapatillas de deporte, podemos usar calcetín. Cada uno dependerá también un poco de su estatura y de su facilidad para llegar al suelo, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que sí que tengamos al menos nivelado en un ángulo de 90 grados nuestro cuerpo. Bien, otro ejercicio, además de este que hemos hecho, de coger algo en el suelo, es agarrar la silla, el de mayor, y vamos hacia los lados. Uno, dos, bajamos, y vamos al otro. Tres, cuatro, bajamos. ¿Por qué bajamos los brazos así? Para no hacernos daño en una parte del hombro ni homópletos. Bajamos. Si estamos en mejor forma, podemos probar a hacer otros estiramientos. Aquí. Uno, dos, y bajo estirando. Y tres, cuatro, y bajo estirando. Y uno, dos, y bajo estirando. Y uno, dos, y bajo estirando. Y subo. Uno, y dos, y piernas y brazos al mismo tiempo. Cuatro, cinco, seis, siete, seguimos estirando. Ocho, nueve, y diez. Repetimos con los brazos, seguimos primero uno, luego otro. Esto, por ejemplo, a todo el mundo nos va bien porque estiramos todo nuestro torso. Lo podemos hacer a más o menos velocidad. La gente mayor tendrá dificultad en subir los brazos porque puede tener dolor en los hombros, muy habitual, alguna lesión ya en el hombro, escápula. Y que les sea más dificultoso. Igual que si subimos los dos al tiempo y los bajamos. Recordad que si no cogemos aire, el ejercicio no es efectivo. Muy importante también, tanto niños, como adultos, como gente mayor, que la respiración sea correcta. Cogemos aire. Mantenemos y un segundito y expiramos. Inspiro, bien a los pulmones, y expiro. Y subo, junto las manos, y estiro primero un lado y luego el otro. Uno, dos. Doblamos la al revés y estiro hacia arriba y un poquito hacia atrás. Si la gente mayor no puede subir tanto los brazos o los niños, aconsejo que vengan aquí y hagan hacia atrás la presión con los hombros. Y bajo. Trabajo del hombro. Sentados. Primero uno, luego el otro. Hacia adelante. Igual, podéis hacer, como os digo, repeticiones y series de 10, de 20, ir ampliando los dos hombros al tiempo. Y hacia adelante. Trabajo del hombro. Y la cabeza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al lado. Y centro. Lado. Centro. Lado. Centro. Lado. Centro. Al hombro. Centro. Al hombro. Centro. al hombro, centro, al hombro, centro y medio círculo, uno y dos y podemos repetirlo todas las veces que haga falta. Abrimos las piernas y giramos el tronco, uno, agarrando bien la resistencia, dos, tres, cuatro y cambio hacia el otro lado, uno, dos, tres y cuatro. Ponemos las manos en la cintura y giramos igual, uno, habiéndonos despegado un poquito de la silla. Toda la gente mayor puede hacer este ejercicio, además les moviliza toda la zona abdominal, facilita sus digestiones y su movilidad intestinal. Varias veces al día. Lo mismo hacia los lados, con pequeños rebotes volviendo siempre al centro para equilibrar la columna. No os olvidéis de respirar. Y cogemos aire. Soltamos, cerramos piernas y esperamos a una nueva sesión para mañana. Gracias. 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 Gracias.